La colecta pública de la Liga de Lucha contra el Cáncer, si bien culmina hoy como fecha oficial, se prolongará hasta fin de mes, para quienes deseen sumarse a través de diversas formas de colaboración. La campaña para qué nos está yendo favorablemente, como ustedes ven, gracias a Dios. Es verdad, los días puntuales han sido 5, 6 y 7, pero tenemos todo este mes para colaborar con la Liga de Lucha contra el Cáncer. Acá tenemos tarritos que han sido distribuidos por los colegios, instituciones, también tenemos listas, sobres, tanto en las empresas, en los colegios, en los institutos, como Pariján, Chocope, también tenemos en Azcope, todo este mes van a ser para recolectar para la Liga de Lucha contra el Cáncer. Milagritos Medina Lescano señala que fueron muchos los tarros distribuidos para poder participar de esta colecta. Aproximadamente como 50 tarritos han sido distribuidos por cada institución, colegios. También recalcar que tenemos una campaña de salud que comenzó hoy día, justamente el último día de la campaña, que es 7, se va a extender hasta el día lunes 10 y el martes 11 de septiembre. A esto se puede agregar que se viene trabajando en paralelo con una campaña de salud que ha tenido gran aceptación. Plaza de Armas y Calle 3. Estos son los lugares donde van a poder mantener este servicio, que como estamos observando ha tenido mucha acogida también. Claro, para qué, es el turno desde la mañana, la gente se nos ha ido acogiendo más que todo para ver cómo se encuentran, tanto en su pesito, su talla, su presión arterial, que es lo que mucho infunde, mayormente si es hipertenso o no, de repente come mucho de sal o sufre con el corazón y es bueno descartar porque uno no siente molestias, salvo cuando está a un tope ya. Por eso es bueno hacerse sus chequeos, acudir, si es que ven campañas así, acudir a tomarse la presión, pesarse, tallarse, nunca está de más prevenir cualquier tipo de enfermedad. La coordinadora sostiene que aún está en pie las maneras y formas de colaborar, por ello invita a que se comuniquen con ella para poder sumarse. Si en caso necesitan sobrecitos o territos, pueden consultar conmigo, mi número de celular es 969569241. Ahorita por motivos de fuerza mayor que la profesora Julia está un poco indispuesta, tiene su esposo que está mal, está en el hospital, yo he sumido a cargo la coordinación. Cualquier coordinación conmigo lo hace conmigo. ¿Cuál es el horario? Así es, en la tarde, en la mañana.